Este hombre se llama Mossab Hassan Youssef, ex miembro de Hamas. He preguntado sobre él a un amigo de la infancia que controla bastante el tema y me ha escrito esto que os voy a poner aquí. Gracias por ver el video. El pueblo de palestino no eligió a ti y no llamó a ti para representarlos. Estás a la misma llamada. Tu responsabilidad no es a tu propia gente. Esto es evidenciado por tu propia violación total de sus derechos humanos. En realidad, el individuo de palestino y su desarrollo humana es el menos de tus preocupaciones. Tú robas a los estudiantes de palestinos de la campaña y te torturas en tus colegas. Tú torturas a tus rivales políticos. El sufrimiento de las personas palestinos es el resultado de tus intereses políticos. Tú eres el enemigo más grande de las personas palestinos. Si Israel no existía, no habría nadie que se culpara. Haz la responsabilidad por el resultado de tus propias actividades. Tú arrastes las flores de la conflicto para mantener tu poder abuso. Finalmente, tú utilizas esta plataforma para despedir la comunidad internacional. Para despedir la sociedad palestina. Para creer que Israel es responsable por los problemas que crees. Gracias. Gracias.